Para 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 Ok, pues vamos a ver qué tal en esta nueva travesía Opciones, todo está bien Ya, ya está en español de por sí, así que de puta madre, vamos a... vamos a ver Ok, coño Ok Ok Esta en la 1.0 o sea algún error tiene que haber He he Ok Vale, tiene toda la pinta de que va a ser ¿Rollito Forager? ¿Puede ser? Al menos por ahora Me da como la vibra, ¿no? Ojo, no me desagrada para nada El Forager es un puto viciote Me recuerda mucho por... Por la parte esta de aquí arriba El tema de... De la construcción ... ¡Suscríbete! ¡Ah, vale! Es que son dos plantas Las que hay ahí ¿Qué tal has aterrizado? No muy mal Pero las alarmas de la cápsula Se han vuelto locas al final Pero me alegro de ver que estamos bien No me quiero imaginar A cuántos años luz estamos del hospital más cercano Venga Voy a una isla de aquí al lado donde he... Voy a una isla de aquí al lado donde he... Voy a una isla de aquí al lado donde he... Visto que están construyendo un campamento Ven a verme luego ¡Oje! Pues me quedo con esto Me quedo con esto ¡Oje! ¡Oje! Vale 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 Para hacer esto, necesito hacer esto. Para hacer esto, necesito hacer esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué? ¿Algún juego por el estilo? Puedo avanzar a otras zonas. Pero esta es la zona principal. En plan. Esta es la zona en la que empiezas. Yo te lo hice... A ver. Creo que era aquí. Te lo hice por aquí. O sea. Tú empiezas aquí. ¿Vale? Y te vas a poder ir moviendo. Pues supongo. Supongo que cuando vayas pillando habilidades. Vayas pillando equipos. Cumplas... Eh... Desafíos. Si. Puedes. ¿Vale? ¿Vale? No. ¿Vale? No, no. No, no. No, no. No, no. O sea, al final ya sabéis este tipo de juego, cómo funciona, es... No quiero una mierda. O sea, este juego, por lo que he podido leer, se centra mucho más en la automatización a... Más pronto que en el Forager, porque, de hecho, si vas a... Aquí no es, solamente se puede ver aquí. Si vas a investigación, o sea, a partir de aquí ya... O sea, ya directamente. O sea, la rama de automatizar está ya. O sea, la puedes, literalmente, activar lo primero. Y yo relaja, cerdo. Cabrón. Vale, voy a hacer dos hornos más y los voy a dedicar al hierro. Por ejemplo, en este juego, puedes hacer granjas. O sea, puedes hacer granjas, puedes hacer establos, creo que eran, también. Puedes hacer bastantes cositas y automatizarlo todo. Lo cual, ahí la he quedado. Una cosa buena que... Que sinceramente me ha gustado más que en Forager. Aquí, la isla principal es grande. Porque no sé si te pasaba a ti en Forager. A mí me agobiaba mucho. Porque encima yo soy de no saber gestionarme muy bien los espacios. Yo que sé, poder poner aquí una zona de oxígeno, aquí una zona de hornos, aquí la investigación. Y si me sale de la polla poner aquí abajo algo, pues hombre, me relaja. ¿Te vas a dedicar a hacer esto? ¿Tú te vas a dedicar a hacer esto? Toque, 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 toque. Ya no toque. ¿A qué vas a currar por mí? Escúchame, suficiente tengo con... Con... Que me muero. Que no tengo seginasado. No me da cuenta. Ahí está. Suficiente tengo. Con tener que aguantar a veces. A gente con... Con... Yo iba a decir con corbata. No, con corbata sí. Con bufanda. No sé por qué. Iba a decir con bufanda. Suficiente tengo. O con aguantar gente con bufanda. No más, eh. No, 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 no. Toque, 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 toque. Vale. Llevar bufanda.